Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿qué tal les va? ¿qué dicen? ¿qué cuentan? ¿cómo se sienten hoy? Pues no sé qué día sea hoy, pero pues hoy, en este momento, ahorita Después de un tiempo considerable, regresé a Assassin's Creed Valhalla porque lo dejé Y lo dejé simplemente por haberme aburrido Y es que tenía muchas, muchas cosas que hacer Y eso como que me dejó muy fastidiado Así que dije, bueno, ya me cansé, hay otros juegos que puedo jugar, un poco más entretenidos Y bueno, lo dejé Y debo de decir que sí me ha estado gustando, sí me estaba gustando Me está gustando, está bien, es un buen juego El problema es que, bueno, para empezar, yo decidí iniciar con una dificultad elevada Y por un lado, eso como que me armaba un poquito la experiencia Pero aún así, orillaba a que yo tuviese un poco más de tiempo para dedicarle Buscar la manera de subir el nivel de mi personaje Pues todo lo que se tiene que hacer en un juego de ese tipo Es más, está muchísimo mejor estructurado que el Assassin's Creed Odyssey En serio, en verdad está mucho, mucho mejor estructurado Eso es lo que me está gustando bastante O es lo que me gustó en su momento con Assassin's Creed Valhalla Que está mejor pensado Después de todos esos contratiempos que hubieron Y que se notaron bastante dentro de lo que es Odyssey Un salto muy grande de lo que fue Origins Que Origins me encantó, lo amé, lo adoré Terminé todas las misiones Es decir, Origins fue una delicia Pero Odyssey, Odyssey como que no me gustó mucho Creo, aunque, creo, no lo sé Tal vez, probablemente también es mi error Ya que pues decidí subirle la dificultad Y bueno, desafortunadamente eso merma la experiencia un poquito Pero bueno, aún así lo estoy jugando No he terminado Odyssey, sigo jugándolo Pero estoy dando su tiempo Lo mismo que con Valhalla Lo mismo que con este juego Lo mismo que estoy haciendo ahorita Con Valhalla estoy haciendo con Odyssey Y pienso terminarlo Pienso terminarlo en algún momento Me estoy dando cuenta que este juego lo dejé hace como un año y medio Lo jugué, o bueno, lo compré justo en su lanzamiento El cual fue el 10 de noviembre del 2020 Estoy viendo que una de mis últimas partidas guardadas fue en octubre del 2021 Y probablemente jugué más adelante en el 2022 Pero ya no guardé esos datos Ya no me importaba guardar videos para crear contenido Que sí lo creé en su momento Sí, sí tengo un poquito de contenido creado y que subí a este canal El caso es que inicie el juego Dificultad elevada, todo chingón Vamos a sufrir un poquito con lo que me tiene que ofrecer Assassin's Creed Valhalla Y no estaba mal Avanzaba poco a poco Veía que misiones secundarias había Daba vueltas por todo el mapa Trataba de derrotar enemigos Veía que no estaban a mi nivel por completo Y me daban en toda la madre Pero pues todo bien, todo bonito, todo chido Vamos avanzando chingón Hasta que desafortunadamente Todo ese ir y venir Dar vueltas por todos lados Completar misiones secundarias Ver que me matan Reiniciar Etcétera, etcétera, etcétera Pues simple y sencillamente Pues me canso Y perdón Uno que quiere que le dure un juego Pues por lo menos 3, 4 años Y es terco con esto de la dificultad Pues bueno, ni modo Así es esto Y tristemente Al final dejé el juego Pero después de tanto tiempo Regresé Regresé para descubrir Que pues a esto Le habían hecho O habían realizado varios cambios De los que Bueno, sí me había enterado Sí sabía que se habían metido Varios DLCs Varias campañas nuevas Varias cosillas ahí interesantes Para mantener vivo el juego Solamente que no me había dado cuenta Que habían modificado bastante Lo que es la dificultad Y agregaron Nuevas cosillas por ahí Que me interesaron bastante Y dije Ah, caray ¿Qué es esto? Esto no estaba Esto Esto era Era diferente Como lo recordaba ¿Qué pasó acá? Esto es una nueva forma De personalizar El combate A lo que estoy acostumbrado A lo que había visto Pues sinceramente Me sorprendió Que puedas cambiar Algunos parámetros Para hacer esto Un poquito más divertido ¿Verdad? Claro que no Pero bueno Ustedes Ustedes saben Cómo es esto De creer que algo Que te dure Un poquito más de tiempo Así que Me tuve que Meter A ver Cuáles eran los parámetros Nuevos Que se podían modificar Y esto Si es que alguien Vio Desde el comienzo Desde que se lanzó Assassin's Creed Pues que me diga Que estoy equivocado Y no me di cuenta Y no lo vi Y me valió Y pues Al diablo ¿No? Pero si no Pues bueno Entonces Lo descubrí apenas Y Pues me gustó bastante Que te dan Esa opción De modificar Varios parámetros Y eso Está bien y bonito Porque permite Que puedas ajustar El juego A una dificultad Que tú puedas manejar Que no te cause Aburrimiento Y que te permita Seguir avanzando Para poder Hacer los upgrades Necesarios De tu personaje Y completar Todo el mapa Todas las misiones Y todo lo que te pide ¿No? Y bueno Entonces Me la pasé Viendo O revisando Cuáles son Los diferentes Modos de dificultad Cuáles eran Esas opciones Que te permitían Pues ajustar El juego Un poquito más A tu gusto ¿No? Este Me pareció Muy bien Muy bonito Muy padre Muy chingón Que puedas hacer esto Y por lo mismo Con respecto Al mundo abierto También tienes Una manera De dificultad Lo mismo Con lo que es El mundo abierto También tienes Una manera De ajustar Pues la dificultad Pues la dificultad Que hay Este Con respecto A lo que El mapa Te muestra Este Al menos Yo Desde el combate Si prefiero Un combate Más Complicado Pero con respecto Al mundo abierto Y la exploración La verdad Lo intenté Si intenté Este Un mundo abierto Con exploración O sea Me has enfocado En exploración Y andar Revisando Y buscando Y a ver Que escuchabas Y a ver Que veías Pero No es mi idea Como para Alargar Más Este desmadre Este Yo lo que quiero Es que me muestre El mapa Las ubicaciones Especiales Las misiones Secundarias Todo lo que Me va a ayudar A hacer Que mi personaje Tenga puntos Para subir De nivel Y eso es lo que necesito En cuanto a dificultad Si O dificultad elevada Muy bonito Muy chingón Este Y ya Además De que Pues por otra parte Ese árbol de habilidades Que tiene Adasis Creed Valhalla Es hermoso Me gustó Muchísimo Este Como Se va enfocando En ciertas Habilidades Para que Esto Esto De la dificultad No sea tan complicado Así que Bueno Voy a Perder más tiempo En esto Y me está gustando Bastante El reto es mayor Me está gustando Bastante Creo que Esto Le va a dar Muchísimo Más De horas De gameplay A todo aquel Que Como yo Haya decidido Dejar el juego Este Pero Pues Tenga esas ganas De regresar Además De que Pues A ustedes Si es que No han Comprado Assassin's Creed Valhalla O si es que Estaban Pues un poquito Renuentes Con respecto A Comprar Un juego De Assassin's Creed Sinceramente La idea De modificar La dificultad De esta manera Ayuda bastante Ayuda muchísimo Y Esto puede hacer Que Pues Tu experiencia Dentro del juego Sea Agradable Sea bonita Este Ya Por el momento En todo esto Empecé Creo que El lunes Pasado Bueno Hace como 5 días Para que esto Para que quede claro Hace como 5 días Volví a empezar Lo que es Assassin's Creed Valhalla Bueno Lo retomé Más bien Y Por el momento Me está gustando mucho Así que Pues Si Desean Comprar este juego Darle una oportunidad Regresar Este Completar misiones Pues Ahora es cuando Por lo menos Este Con Con la historia Principal Los DLC Sinceramente No me interesa Mucho Más que nada Porque tendría Que pagar Y no quiero Pagar Así que Vale la pena Así que Lo recomiendo Bastante Nos vemos